Hola, soy Marlon Ceballos, Adobe Community Profesional, y hoy les quiero mostrar un efecto muy sencillo que vamos a estar haciendo dentro de Photoshop, pero muy interesante. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar una imagen y darle una apariencia retro, algo muy similar a lo que hace Instagram. Aunque en este ejemplo estoy trabajando con Photoshop CS6, se pueden trabajar con versiones anteriores sin ningún tipo de inconveniente. Empecemos entonces el proceso. Lo primero que voy a hacer, por supuesto, es abrir la imagen, y voy a trabajar con ajustes de capa, ya que son ajustes que no son destructivos. El primer ajuste que voy a aplicar se llama brillo y contraste. Lo que voy a hacer simplemente es contrastar la imagen arrastrando este deslizador hacia la parte derecha, y de hecho, he dado un valor de 100, es decir, el valor máximo. Ahora, voy a aplicar un segundo ajuste. Este segundo ajuste se llama niveles. Los niveles normalmente se utilizan para hacer a veces balance de color, en algunos casos se utiliza también para contrastar la imagen, o por el contrario, para aplanar un poco el rango tonal de la imagen. En este caso, vamos a tomar el canal del azul solamente, y con el canal del azul activo, vamos a tomar el valor de salida de la parte izquierda que corresponde a las sombras, y lo vamos a arrastrar hacia la derecha. Observen que en el momento en que arrastramos este valor de salida hacia la derecha, especialmente en las sombras, empieza a resaltarse el color azul. Vamos a dejarlo más o menos de este valor, 110. Y por último, voy a seleccionar un ajuste que se llama Solid Color, o color sólido. En este ajuste, vamos a escoger un color amarillo, más o menos una tonalidad no tan oscura, más bien clara. Ok, aquí tenemos ya el sólido creado. Si necesitamos cambiar el color al sólido posteriormente, pues en realidad no es ningún problema, porque simplemente hacemos un doble clic sobre el icono que está en la parte izquierda de la capa del ajuste del sólido, y por supuesto modificamos el color. Ahora, a este ajuste le voy a aplicar un modo de mezcla. Por defecto, el modo de mezcla entre una imagen siempre va a ser normal, pero vamos a seleccionar por ejemplo la opción Multiply. Observen ya el resultado. Y podríamos comparar por ejemplo con la opción Linear Burn. Ya nosotros compararíamos con Control-Z paso al anterior ajuste a Multiply y nuevamente con Control-Z pasamos al que seleccione en este momento Linear Burn. Me voy a quedar con Multiply. Y para finalizar voy a seleccionar el fondo, el background, y bajo el menú Filter, voy a seleccionar una opción que se llama Lens Corrections. En versiones anteriores no se encuentra exactamente en esta misma posición o en esta misma ubicación el filtro, pero también lo pueden ubicar. Dentro de la opción Lens Correction voy a activar la opción Custom no personalizada y vamos a trabajar para aplicar una viñeta. Vamos a arrastrar entonces a la parte izquierda este deslizador para activar la viñeta y el punto medio de la viñeta se puede modificar con la parte inferior. Arrastro hacia la derecha y mejor hacia la izquierda, de hecho, para acentuar el punto medio, es decir, para que las sombras se resalten más en las esquinas y cubran más parte de la imagen. Vamos a dejarlo por este valor. Creo que 30 está bien. Le digo OK. Y aquí tenemos entonces nuestra imagen con el efecto retro, efecto tipo Instagram, aplicado de una forma bastante sencilla. Muchísimas gracias y nos vemos en otro tutorial.